salón salón amada mishpajá es un gusto saludarles esta noche mis disculpas por enviar el auto tan tarde ayer comentamos que lo vamos a estar viendo todos los domingos y así lo vamos a hacer el próximo hingo espero enviarlo un poquito más temprano antes de comenzar vamos a inicio con una pequeña tefila bendito eres tú el hoy nuestro rey del universo te damos toda raba esta noche porque nos has permitido reunirnos nos has permitido escuchar este auto nos estás permitiendo un día más de vida ahora rogamos que tu presencia esté con nosotros y que en este estas palabras que vamos a compartir el día de ahora pueda venir tu instrucción pueda venir la guía que necesitamos para que nuestra familia esté mejor para que podamos como familia ser estar presentes en tus en tus caminos podamos ser de tu agrado de shen yashua hamashiach amén bueno amada familia ayer se les comentó un poco que estamos por comenzar un nuevo proyecto un proyecto que se va a llamar beití beití es una palabra hebrea que es compuesta de dos significa mi casa beit es casa beití sería mi casa la visión de este programa es yo y mi casa serviremos a yahweh y esto está basado en yahushua 24 15 en hebreo sería baenoji ubeití nadod et yahweh esto lo dijo yahushua en su nombre hebreo josué sería en español lo conocemos como josué su nombre hebreo sería yahushua y pues el anhelo de este programa es que tú y toda tu familia puedan llegar a decir esto puedan llegar a ser lo mismo como como yahushua puedan llegar al final y decir yo y mi casa serviremos a yahweh y este es un proyecto que tenemos para cumplirlo en el lapso de un año y esto lo vamos a comenzar leyendo yahushua 1 del 6 al 9 recordando las palabras esfuérzate y sé valiente hasak hasak benit hasek esforzados esforzados y sigamos esforzados sigamos esforzados josué 1 del 6 al 9 sé fuerte sé valiente porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría recordemos ese punto solamente sé fuerte y muy valiente y ten cuidado de seguir toda la torá de mosué mi siervo te ordenó a seguir no te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda entonces tendrás éxito donde quiera que vayas si guardas este libro de la instrucción de la torá en tus labios y medita en el día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo el escrito en él entonces tus empresas prosperarán y tendrás éxito no te he ordenado sé fuerte y sé valiente así que no temas no te desanimes porque ya web todo el ojín está contigo donde quiera que vayas a sacas al venir a hacer esforzar esfuérzense esfuérzense y seamos esforzados no nos debilitemos aquí tenemos tres puntos importantes que ya web le dio allá había joshua como instrucción el punto número uno lo vemos en joshua 1 6 que es que él repartiría la herencia ahí dice a este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres ese es el punto número uno en el segundo lo manda a guardar la torá le dice que tiene que guardar todas las instrucciones que su siervo mucho había entregado tiene que guardarla de día y de noche tenerla en sus labios para que no se descargue en ningún momento y pueda ser prosperado todo lo que haga y como tercera instrucciones de no temas no desmayes esta palabra de no temer viene está arroz el hebreo tarot que significa azorar temer desalentarse quebrantarse amedrentarse aquí no estamos hablando de un temor de algo que nos asuste sino es no temas no desmayes es no te desalientes no te quebrantes no te amedrentes de todo lo que viene la seguir todos estos caminos a veces no es fácil y podemos llegar a desalentarnos pero ese es el mandato que le dio ya web allá joshua en aquel tiempo y es el que te está dando a ti el día de ahora tu familia recibirá una gran bendición tu familia recibirá la bendición por medio tuyo por el que está escuchando este audio en esta noche sabemos que no todos tienen la verajada la bendición de tener a su familia completa en el mismo caminar pero esta esta encomienda va para aquel que ya está aquí el que está escuchando el que está encomendado a esforzarse a mantenerse firme a no temer a ser como josué tenemos que ser como josué y para ser como josué tenemos que seguir un otro otra instrucción que nos ya bueno nos la manda en gálatas 6 9 esto es para ti dice por tanto no nos cansemos de hacer lo que es bueno pues si no nos damos por vencidos en su tiempo recogeremos cosecha todo lo que hacemos tiene un proceso y ese proceso al final trae una recompensa esto también nuestra meta es que nuestra familia sirva a yahweh pero hay muchas cosas que las hemos hecho mal no podemos esperar que todo se arregle por sí de la noche a la mañana y que eso es hay que esforzarnos para que esto suceda pero la pregunta es cómo comenzamos pues le leímos los tres puntos importantes que decía el texto de yahushua 1 1 del 6 al 9 y eran repartir herencia guardar torá y no temer ni desmayar aquí lo vamos a ver al revés tu encomienda comienza con no temer y no desmayar esforcémonos hagamos el bien segundo para que eso nos puede llevar a guardar torá a seguir las instrucciones y tercero nos pueda llevar a repartir herencia a repartir la herencia que nuestro abayahue tiene para nuestra familia para que nosotros podamos ser lo que repartamos esa herencia y eso lo vamos a cumplir en un año vamos ahora a leer lo que nos lo que nos toca esta semana la semana número 1 de 20 va a estar respaldada con el texto de proverbios 4 26 eso nos dice allana tu sendero para tus pies todos tus caminos sean propiamente preparados y rectos que nuestros caminos sean rectos de otra forma más fácil esta traducción está un poquito compleja pero sería como rectifica tus huellas para que se enderecen tus caminos algo más fácil ahora la pregunta es qué queremos hacer para que nuestro destino sea mejor tiene que ser enderezado nuestro camino si queremos llegar a un lugar diferente tenemos que buscar un camino diferente ahora cómo enderezamos ese camino pues lo vamos a hacer paso a paso vamos a seguir aquel dicho de un día a la vez aquí vamos a hacer un paso a la vez no podemos pretender que todo el camino se enderece de la noche a la mañana tenemos que enderezar un paso luego el siguiente paso tenemos que ir rectificando nuestros pasos para que de esa forma nuestro abayagüe enderecen nuestros caminos esta tarea no es no está solo en esta tarea esta tarea está con nuestro abayagüe y vigilar que tu próximo paso sea recto vigilar que este próximo paso sea en el camino correcto para que el paso del camino completo sea enderezado y la primera tarea cada vez la semana vamos a tener una tarea que no se la vamos a estar pidiendo pero cada quien lo tiene que ser consciente de su propósito si te fijas el propósito no te será difícil hacer esta tarea el primero sería establecer una meta cuál es la meta pues la meta que nosotros les les impulsamos a seguir es que mi familia toda mi familia y yo serviremos a Yahweh toda tu familia y tú servirán a Yahweh y serán luz en medio de las tinieblas esa es la meta general esa es la meta al final del año pero vamos a también tenemos tenemos una meta a corto plazo y cuál es esa meta la meta semanal esta semana la meta será enderezar mis huellas primero tengo que entender qué son las huellas mis huellas serían como mis pasos perdón mis huellas serían como mis hábitos cuáles son mis hábitos qué debo enderezar qué hábitos tenemos llegamos a casa llegamos cansados llegamos echando de la culpa a nuestra familia llegamos que quiero ver tele de comer y dormir llegamos buscando pleito llegó seco no saludo a mi familia o al contrario mi familia llego y nadie sale a saludarme todos están en sus quehaceres en sus afanes y no nos importa el resto de nuestra familia en la actitud de nuestra familia cómo estamos actuando eso es lo primero tenemos que evaluar cuáles son nuestros hábitos actuales tenemos que buscar cuáles son primero cuáles son porque antes de cambiar algo tengo que saber qué es lo que quiero cambiar y luego recordar que hay que cambiar esos pasos y como dice gálatas tengo que ser persistente tengo que no cansarme de hacer el bien porque su debido tiempo esto traerá recompensa recordando eso teniendo eso muy en mente lo vamos a poder empezar a enderezar empezar a cambiar si de verdad tenemos esa meta y somos firmes en no desmayar en rectificar nuestros hábitos vamos a tener una recompensa punto número uno de qué vamos a hacer en la primera reunión después de escuchar este audio usted se va a sentar con su familia y vamos a empezar a conversar debemos a empezar a conversar con ellos de qué hábitos debemos cambiar la primera pregunta sería que te gustaría de mí que quieres que cambie que sea más disciplinado que oremos juntos que hagamos ejercicio juntos que nos abracemos más que tengamos más relación en familia que podamos compartir más tiempo que salgamos a una cita matrimonial o que salgamos en familia muchas veces todos nos interesamos en nuestros propios en nuestros propios intereses y no nos fijamos en que estamos dejando de lado a nuestra familia lastimosamente casi siempre los más afectados terminan siendo los chicos porque cuando cada quien va por su rumbo papá y mamá salen y los chicos se quedan en casa y se quedan a la deriva a la disposición del enemigo ahora no necesitan nuestros hijos salir de casa para encontrarse con barbaridad y media en el internet pueden encontrar todo mal que ustedes se imaginen así que tenemos que tener esos cuidados sabemos que nuestra meta es ser una familia que sirve a el hoy esta será nuestra meta a largo plazo un plazo de un año esta meta la vamos a ir llevando paso a paso lo primero como ya mencionábamos después de conversar con nuestra familia vamos a hacer una lista vamos a enlistar lo que deseamos de los familiares por ejemplo papá puede decir yo que deseo yo deseo que mis hijos me salgan a recibir y que mi comida esté lista cuando llegue puede ser uno mamá podría decir que mis hijos sean más colaboradores y que mi esposo me ayude con mis hijos con la familia los hijos podrían decir que podamos tener que tengamos mayor atención de nuestros padres un mejor trato que podrá hacer y luego uno familiar que vamos a hacer vamos a orar juntos antes de dormir vamos a escuchar 20 vamos a llevar a cabo el programa de 20 todos en familia eso sería en común nos lista de cosas que debemos hacer tenemos que crear buenos hábitos tenemos que crear nuevas huellas a veces no hemos sido instruidos con esos hábitos pero tenemos que crearlos tenemos que crearlos como familia para que nuestros caminos se enderecen y eso solo lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro agua y agua esto sabemos que también existen familiares inconversos en las en las familias pues a estas personas el planteamiento tendrá que ser que simplemente seamos una familia más unida una familia que hace lo correcto una familia que se quiere llevar bien tal vez no podamos llegarle a ese familiar con que yo y mi casa serviremos allá web porque tal vez no esté interesado pero si esté interesado en tener una mejor familia una esposa más alegre unos hijos felices todos estamos interesados en eso entonces también podemos llevarlo de ese en ese caminar debemos ser una familia que en vida que da la vida el uno por el otro y se aman y que pues cada miembro llevar el punto en el que cada miembro desee ser como yashua ahora los puntos para lograr esto serán tenemos que hacer un plan de vuelo siempre que vamos a salir de viaje hacemos un itinerario no salimos así de la nada ahorita vamos a comenzar un plan de vuelo de 20 el plan 20 y esto lo vamos a comenzar que vamos a hacer primero pues familia en la primera reunión ustedes podrán determinar qué día lo van a hacer el audio lo van a tener desde el domingo como decía el próximo un poco más temprano desde el domingo tienen hasta el próximo domingo para llevarlo a cabo les recomendaría hacerlo de lunes a jueves algún día ustedes seleccionen el día de lunes a jueves o de domingo a jueves para que podamos apartar el shabbat recordemos que el shabbat tenemos nuestra apertura y luego el el desenvolver el shabbat en el propio sábado entonces yo se los recomiendo entre domingo y jueves para que puedan tomar un tiempo en su familia y llevarlo a cabo luego tenemos que tener el segundo punto importante a un viaje llevamos una brújula amado el que esté escuchando este audio usted es la brújula de su familia usted es el que va a direccionar a toda esa familia usted es el que se va a esforzar y no se va a cansar de ser esa brújula que direcciona a su familia no tenemos no estamos hablando de presionar a la familia estamos hablando de direccionarlos es muy diferente porque no podemos empezar a hacer presión porque eso lo vuelve vuelve tóxica la relación vuelve difícil y entonces vamos a cerrar al familiar a las puertas a que podamos continuar tenemos que ser muy sabios qué pasos vamos a hábitos vamos a mejorar qué pasos vamos a enderezar eso es pues es lo primero es la primera tarea de este programa 20 hagamos tengamos todos pegamos el listadito de qué hábitos tenemos que cambiar cuáles son las peticiones de cada familia con respecto a mis hábitos y pues pongámoslo en práctica amada familia ha sido un placer para nosotros llevar esto y sabemos que ha sido mucha bendición para nosotros y va a ser de mucha bendición para ustedes también cualquier duda o consulta quedamos a sus órdenes la familia lazo pues está haciendo esto con mucho amor y cualquier duda o consulta no duden en escribirnos será un placer atenderles salón salón que nuestro aboyahue bendiga su semana bendiga su día les amamos mucho salón salón